El gobernador visitó al azar a uno de los colegios veredales para evaluar personalmente el programa de alimentación escolar PAE que se le suministra a los estudiantes. Nuestro compañero Eduard Pinilla acompaña al gobernador en esta visita. Eduard, muy buenas tardes. ¿En dónde se encuentra? Hola, Johnny, María Ángel, muy buenas tardes. Me encuentro aquí en el Colegio Portugal de la vereda del mismo nombre y esto es un colegio rural del municipio de Lebrija. Vinimos aquí en compañía del gobernador de Santander para mirar, para observar y verificar cómo se encuentra el alimento que les he entregado a estos jóvenes. Ante las críticas recibidas sobre el programa PAE, el gobernador tomó la iniciativa de visitar junto con líderes, veedores y medios de comunicación, uno de los colegios elegidos al azar. Entregamos una carpeta con las 2100 sedes donde se presta el servicio para que cada quien escogiera dónde ir. Le pedimos a una veedora que lo hiciera y a un medio de comunicación y es también lo que le estamos diciendo a ustedes, vayan y verifiquen todos los sitios donde puedan prestar servicio. Allí pudimos comprobar en el momento de la cocción, el estado de los alimentos. ¿Otro tenedor para Edward? Aeree, Edward. ¿Qué es eso? Con arepa y ensalada. Buenísimo. El PAE provee un presupuesto de 2200 pesos por cada desayuno y 2800 pesos por cada almuerzo, que se le suministra a más de 105 mil niños en Santander. Con muchas normas de higiene, por ejemplo, desinfección de verduras, frutas y buen cocimiento. El PAE está siendo ejecutado por una unión temporal, que además suministra alimentos en varias cárceles y centros educativos de otras ciudades del país. El gobernador de Santander hizo un llamado al gobierno nacional para que se aumenten los recursos destinados a la distribución de estos alimentos. Esta es la información que tenemos aquí desde el Colegio Portugal. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Muy buenas tardes. Gracias.